Hola que tal amigos, espero estén muy bien, para los que no me conocen mi nombre es Cristian Londoño y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. España se sitúa entre los países más visitados del mundo, anualmente atrae millones de viajeros cautivados por sus playas y agradable clima, sin mencionar su abundante patrimonio artística y su exquisita riqueza gastronómica, que lo sitúan como uno de los mejores destinos mundiales en turismo vacacional, así que el día de hoy te voy a mostrar algunas generalidades y datos curiosos de este hermoso país, seguro te harán que te antojes de conocerlo. Número 1. El nombre de España deriva de Hispania, nombre con el que los romanos designaban geográficamente al conjunto de la península ibérica. Número 2. Los fenicios constituyeron la primera civilización no ibérica que llegó a la península para expandir su comercio y que fundó, entre otras, la actual Cádiz, la ciudad habitada más antigua de Europa Occidental. Número 3. Si te gusta la playa, en España estarás encantado, es el país del mundo con más banderas azules, una distinción que se otorga a las playas que cumplen con buenas condiciones ambientales y unas instalaciones adecuadas. En total España tiene 587, seguido de Turquía con 421. Número 4. El actual territorio español aloja dos de los lugares más importantes para la prehistoria mundial, la sierra de Atapuerca y la cueva de Altamira, donde por primera vez se identificó el arte paleolítico. Número 5. El himno de España es uno de los tres himnos de países del mundo que no tiene letra, por este motivo no te resultará raro ver en competiciones deportivas a atletas tarareando en silencio mientras suena el himno. Número 6. El reino de España llegó a tener territorios en los cinco continentes. Cuando Felipe de Austria heredó el trono, este se extendía por toda la península ibérica, Italia, Países Bajos, Orán, Túnez, Melilla, Islas Filipinas, archipiélagos de la Micronesia, Sudamérica, América Central, parte de Norteamérica. Es por este motivo que acuño la frase, en mi imperio nunca se pone el sol. Número 7. El libro de Don Quijote de la Mancha, escrito por el español Miguel de Cervantes Saavedra, es la obra española más destacada, una de las más influyentes a nivel global y está considerada como la primera novela moderna mundial. Número 8. El jefe de estado es el rey, quien simboliza la unidad y permanencia de la nación, además arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del estado español en las relaciones internacionales. Número 9. España es el primer país del mundo en cuanto a aceptación de la homosexualidad, tan solo un 6% de la población opina que es moralmente inaceptable. Número 10. El 74% de los españoles practica sexo al menos una vez por semana, eso lo sitúa en el octavo país del mundo en cuanto a frecuencia sexual. Número 11. El rey más breve de España llevó su corona durante seis meses y doce días, no te sonará pero se llamó Luis I de Borbón, reinó desde el 15 de enero de 1724 hasta su muerte 229 días después. Número 12. En Cataluña se construyen auténticas torres de humanos conocida como castell, aunque cada año se bate el récord de altura, el actual se encuentra en más de 15 metros y nueve pisos. Son una muestra de trabajo en equipo, preparación y confianza en los compañeros. Número 13. España produce aproximadamente el 45% del aceite de oliva que se consume en todo el mundo, es el mayor productor de este aceite. Andalucía es la principal región productora, existen cientos de variedades de olivas que se cultivan en diferentes regiones desde tiempos inmemorables. Número 14. España es una de las naciones más importantes de la fuerza de la Unión Europea, Eurofor y del Eurocuerpo, además posee la cesta armada más poderosa y el cuerpo de infantería de marina más antiguo del mundo. Número 15. España es uno de los países con más bares por número de habitantes, aproximadamente uno por cada 129 personas. Chipre es su máximo contrincante y año tras año se van disputando este curioso título. Número 16. Los nombres más populares en España son Antonio, José, Manuel, Francisco y Juan para hombres, y María Carmen, María, Carmen, Josefa e Isabel entre las mujeres, según datos del Instituto Nacional de Estadística de España. Número 17. A pesar de que la comida española es muy varia y reconocida en el mundo entero, el plato que se lleva a la palma de todos es la paella, un plato con origen en la comunidad valenciana que ya se ha extendido a todas las regiones de España. Número 18. España es una nación organizada territorialmente en 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas. Cada comunidad autónoma está formada por una o varias provincias, haciendo un total de 50. Número 19. España ocupa la mayor parte de la península ibérica y fuera de ella dos archipiélagos principales, el de las islas canarias en el océano atlántico y el de las islas baleares en el mar mediterráneo. En extensión territorial, es el cuarto país de Europa y el número 52 en el mundo. Número 20. España tiene un clima muy diverso a lo largo de todo su territorio, predomina el carácter mediterráneo en casi toda su geografía. Número 21. Una de las curiosidades más interesantes de España es la del niño criado por lobos y que creció en estado salvaje. Su nombre es Marco Rodríguez Pantoja y es uno de los pocos casos documentados de niños salvajes. Vivió 11 años en completo aislamiento con la única compañía de los lobos después de que su padre y su madre lo vendieran a un cabrero que murió. Número 22. La fauna de España presenta una amplia diversidad que se debe en gran parte a su posición geográfica. Ciertas especies autóctonas se han extendido por todo el mundo, como el conejo y el canario. Número 23. La vegetación de España varía en función de factores como el relieve, el clima o la latitud. Dentro del territorio europeo, España cuenta con el mayor número de especies vegetales. Número 24. En España desde el año 96 se han incrementado las emisiones de dióxido de carbono notablemente. Según el premio Nobel de la Paz Al Gore, España es el país europeo más vulnerable al cambio climático. Número 25. Según el Instituto Nacional de Estadística de España, su población es de poco más de 46 millones de habitantes, de los cuales casi 5 millones son de nacionalidad extranjera. Número 26. El flamenco está considerado por muchos como el baile más popular de España, pero no es un baile, es un género musical. Número 27. El idioma oficial y el más hablado en el conjunto de España, por un 99% de la población, es el español, lengua materna del 89% de los españoles, que puede recibir la denominación alternativa de castellano. Número 28. Según algunos estudios, el número de hablantes de español en todo el mundo va desde los 450 a los 500 millones de personas, siendo la segunda lengua materna más hablada tras el chino mandarín. Se prevé que se afiance como segunda lengua de comunicación internacional tras el inglés. Número 29. El catolicismo es la religión predominante en España. La iglesia católica es la única mencionada expresamente en la constitución. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, el 69,9% de los españoles se considera católico. Número 30. España es actualmente la decimosegunda potencia económica mundial. La economía española es una de las más abiertas de la eurozona y una de las economías con más internacionalización en sus productos financieros. Número 31. Los romanos creían que España estaba en el punto más occidental del mundo y por eso llamaron a ese lugar Finisterre, lo que significa fin de la tierra. Número 32. España es el primer productor mundial de vino cava y aceite de oliva. Posee una combativa industria del videojuego y se ha de destacar en la industria textil con empresas como el grupo IndyTest, líder mundial textil e ideólogo de la moda accesible y de temporada. Número 33. El turismo es uno de los pilares de la economía española. En el 2017, España fue el segundo país del mundo en afluencia de turistas extranjeros, según datos de la organización mundial de turismo, por detrás de Francia y rebasando a Estados Unidos, lo que supone el quinto año consecutivo con récord de turistas. Número 34. La moneda de España es el euro, el cual es emitido por el banco de España en coordinación con el banco central europeo. Asimismo, el país cuenta con un potente sistema bancario. Dos bancos españoles se sitúan entre los 40 primeros del mundo por capitalización bursátil, el Santander y el BBVA. Número 35. España cuenta con 51 aeropuertos situados en las distintas regiones, de ellos 33 son internacionales, siendo el más importante del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Barajas realiza un importante papel de puente entre capitales de provincia y el extranjero, principalmente entre Europa y Latinoamérica. Número 36. La primera grapadora se creó en el País Vasco. Fue el rey Luis XVII de Francia el que pidió una solución para la ingente cantidad de documentos que comenzaba a manejarse en las instituciones públicas. Número 37. España tiene una red de autopistas y carreteras que casi llega a los 13.200 kilómetros, lo que lo convierte en el tercer país del mundo en este aspecto, solo por detrás de Estados Unidos y China. Número 38. España goza de numerosas comunicaciones marítimas con más de 53 puertos internacionales en las costas atlánticas y mediterráneas. El puerto de Algeciras es considerado de primer orden mundial por su elevado movimiento de viajeros y mercancías. Número 39. La estatua de Colón en Barcelona no apunta hacia América, como se podría pensar, en realidad apunta hacia otra dirección, la dirección del mar, ya que cuando se construyó se pensó que si apuntaba hacia tierra firme, no se entendería muy bien su significado. Número 40. España es uno de los países de la unión europea con mayor extensión y calidad de cobertura en telefonía móvil. El 98% del territorio español cuenta con cobertura gsm, por delante de países como Francia, Italia o inclusive Alemania. Número 41. La televisión es el principal medio de comunicación de España. Los tres principales operadores de televisión son la Sociedad Mercantil Estatal Radio Televisión Española y los operadores privados A3 Media, Corporación y Mediaset España. Número 42. Los principales periódicos de España por número de lectores en la prensa no deportiva son el país y el mundo. En la prensa deportiva destacan marca, AS, el mundo deportivo y sport. Número 43. España destaca por su gran riqueza patrimonial. Conserva yacimientos arqueológicos, templos, palacios, fortalezas o museos que destacan entre los más conocidos y visitados del mundo, como el Museo del Prado o el Museo Reina Sofía. Número 44. España ha sido cuna de grandes autores en prácticamente todas las disciplinas artísticas, siendo muy relevante la aportación española al campo de la pintura con genios de significación universal como Velázquez, Goya, Pablo Picasso o Salvador Dalí y de la literatura como Miguel de Cervantes Saavedra, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Quevedo, Galdo Solorca, entre muchos otros que se nos quedarían fuera. Número 45. España está bien equipada en términos de una red de infraestructura técnica y científica, habiendo proliferado en los últimos años los parques tecnológicos en las principales áreas industriales, actualmente existen 41 parques tecnológicos. Número 46. España es el tercer país del mundo tras Italia y la República Popular China, con más monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en la actualidad cuenta con 44 bienes declarados. Número 47. En España se conserva la tradición de realizar diversos espectáculos taurinos, tales como encierros o corridas de toros, para muchos españoles son señas de identidad cultural, otros no están de acuerdo con este tipo de espectáculos. Número 48. En la actualidad, España es potencia mundial en el ámbito deportivo, el país tiene un gran atractivo turístico debido a sus infraestructuras deportivas, como las instalaciones para deportes acuáticos, golf y esquí. Número 49. España es líder mundial en trasplante de órganos y donaciones. Las donaciones efectuadas en España alcanzan un 6,6% de las donaciones de órganos realizadas a nivel mundial. Número 50. Según el Guinness World Record, el restaurante Casa Botín en Madrid es el más antiguo del mundo todavía abierto. Fue inaugurado en 1725, es decir, aproximadamente cumplirá los 300 años de historia. Bueno amigos y hasta acá el video de hoy, espero esta información te haya sido de valor, si fue así regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.